Tenemos en línea a Héctor Milanesi, integrante del Consejo Directivo del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. Héctor, ¿cómo va? Gustavo Turbio, ¿cómo andás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días para todos. Un gusto escucharlos y que estén atentos siempre al tema de los medicamentos. ¿Sabes que habría la trinchera hoy en el programa hablando sobre esta situación? ¿Qué ve Héctor? Muy angustiado. Vos dirás, bueno, esto no es nuevo, viene pasando desde hace tiempo. Sí, ya sé. Pero bueno, cuando hablas con jubilados, que te cuentan que es su jubilación ya bastante hecha pelota, viene muy atrasada, aumentó un 100%, los medicamentos son 200 o más. Realmente es complicado, es muy complicado el cuadro de situación, sobre todo mucha gente que, me decía yo una señora que tenía que tomar una pastilla, la tenía que comprar completa, y la parten cuatro para hacerla estirar, claro, pero el efecto no es el mismo. No es el deseado, no le hace bien a la salud eso. Realmente la lectura es correcta. Recordemos que la farmacia y los farmacéuticos no somos formadores de precios. Totalmente, totalmente. Eso es verdad. Ahora, todo esto hay que ver por varias aristas porque es un combo explosivo. Por ejemplo, el poder adquisitivo de la gente y principalmente de nuestros jubilados, de nuestra gente mayor, ha bajado terriblemente y el medicamento ha subido terriblemente. Entonces, eso hace que no tenga el acceso al medicamento como corresponda. Sumado a que han sacado principalmente a nuestros mayores un montón de medicamentos de la cobertura que antes tenían con el 100% y ahora tienen que pagar un porcentaje que es bajo. Entonces, han sacado, por ejemplo, también a los parasoles, han sacado que demás triple, han sacado saciclovir, un montón de drogas y moléculas, que eso que hace que nos la puedan adquirir realmente. Suerte que nosotros tenemos la potestad de hacer el reemplazo, bien, con la misma fórmula, con la misma droga, con la misma potencia, con la misma calidad y buscarle el más económico para el bolsillo. Pero igual a veces es inaccesible, por lo que estábamos hablando, principalmente por los aumentos generales que hay. Y ya tenemos el IPC desde, por ejemplo, desde el año pasado, principalmente en los últimos meses del 23, superó ampliamente el valor del aumento de, o sea, el aumento de los medicamentos superó ampliamente lo que fue el IPC. Entonces, eso hizo un deterioro. Ahora, en este punto, Héctor, por ejemplo, cuando hablamos de un aumento interanual en algunos productos, sobre todo los más usados por los, los más consumidos por los jubilados, de más del 200%, hasta el 250. ¿Es el precio real del medicamento o hay ahí un exceso en el valor? Bueno, te cuento más o menos también por varios puntos. Primero, la gente de PAMI, gracias a Dios, tiene unos precios que le llamamos precio PAMI, que es más o menos un 30, un 35% menor al precio que tendría público. Es decir, si un medicamento que vos vas a la farmacia y lo querés adquirir, nosotros lo dispensamos a 100, el jubilado con su receta nunca lo va a pagar el precio ese 100, sino que lo va a pagar entre 60 y 70. Es decir, y aparte de eso, tiene un descuento. Gracias a Dios hay muchos medicamentos que siguen manteniendo el 100%, o sea, la gratuidad, pero a veces no pueden ser más de 5 o tiene que hacer un trámite bastante engorroso para que le reconozcan algunos, porque muchos de los jubilados nuestros, de nuestros mayores, consumen a veces entre 7 y 8 medicamentos, ¿no? Así que ese es un punto. Y el otro punto, lo que hablamos es el poder adquisitivo, y el otro punto es que la industria, la industria es principalmente comparado de un laboratorio llamado, entre comillas, de primera línea, con un laboratorio de segunda línea, siempre los de primera línea son mucho más caros debido al marketing que producen y después con algunas relaciones que tienen con los médicos, que eso hace que los médicos, en vez de prescribir por el nombre genérico, muchos siguen prescribiendo por el nombre comercial. Ahora eso no estaba prohibido, Héctor, ¿no se había prohibido prescribir con el nombre comercial? Sí, está prohibido más o menos desde el año 2000, por una ley de genéricos, en ese momento por desaparecidos ya en vida de Ginés González, pero no se cumple a rajatabla como debería cumplirse, y los médicos sugieren a los pacientes que compren de tal laboratorio. Entonces eso a nosotros nos duele mucho, nosotros somos realmente los que conocemos tanto en la farmacología como en la biodisponibilidad del medicamento, y bueno, los médicos siguen, en muchos casos, no quiero generalizar, en muchos casos prescribiendo por nombre comercial. Ayer hablaba con algunos jubilados y me decían esto que vos me acabás de recordar, el tema, por ejemplo, del omeprazol. Hay remedios que son crónicos, entonces una persona que necesita omeprazol, bueno, necesito omeprazol y tiene que tomar su paticita todos los días. Y esto salió, ¿no?, de, salió del mercado, digamos, de productos a los cuales podés llegar a obtener con el 100%. Sí, justamente es así, porque todos los prazoles, omeprazol, pantoprazol, omeprazol, lanzoprazol, todos los prazoles salieron esas moléculas del descuento porque los pasaron a venta libre, que realmente nosotros nunca nos consultaron, creo que tampoco han consultado a los médicos para pasar un medicamento que realmente no es inocuo, ¿bien?, y lo han pasado a venta libre, así que es grave, es un tema grave, nosotros ya hicimos algunos reclamos y algunas advertencias, pero bueno, esto de la desregulación nos está matando a todos y bueno, y hoy salió un decreto también que a nivel nacional los medicamentos de venta libre pueden estar en la góndola, cosa que en provincia no es así porque tiene que pasar siempre por manos del farmacéutico antes de llegar al público. De la otra manera, en la góndola directamente no tiene el asesoramiento correspondiente, porque realmente ningún medicamento es inocuo, ¿bien? Sin duda, sin duda. Ayer me encontraba con una señora que viene tomándome prazol hace mucho tiempo que me decía, bueno, ya me lo dan más, por lo tanto yo no lo puedo comprar, mi bolsillo no da para eso. Y le preguntaba cómo se sentía, me decía, horrible, ando mal, me duele el estómago, ando con reflujo todo el día, me siento horrible, no tengo ganas de salir a la calle. Sí, realmente nos pasa, yo hace ya 40 años que estoy atrás de un mostrador también, y nuestros adultos mayores están sufriendo mucho. Lo que hacemos nosotros, o sea, para que no tenga esa sensación, es tratar de utilizar tiras de medicamentos que son hospitalarios, que tienen mucha calidad, que tienen la misma potencia, la misma posología, y bueno, no es gratuidad, pero le va a salir, no sé, más o menos, casi un 80%, 90% hasta un 100% más económico, y a veces un 200% más económico, la tira que llevarlo con el packaging, ¿bien? ¿Y eso cómo lo consigue la gente? ¿Cómo llega a eso? Eso preguntándole al farmacéutico, porque estamos atrás del mostrador, nosotros los asesoramos para que no dejen de utilizarlo, ¿bien? O bien, que bueno, también con lo que sería para mejorar la calidad de vida, que es lo que pueden o no, digamos, con el poder adquisitivo que tienen, una dieta en algunas cositas para que no le produzca ese reflujo, esa siderástrica, ¿ok? Claro, claro. Vos sabés que esto viene pasando, Héctor, seguramente coincidís, de hace mucho tiempo, ¿no? Pero cada vez es más claro que si un jubilado, una jubilada, no tiene el apoyo de su familia, no puede vivir. Lo vemos a diario, porque en nuestros mostradores vemos que vienen con los hijos, y los hijos sacan la tarjeta directa al plástico para poder abonarle los medicamentos a nuestros adultos mayores, o sea que es triste. Y otras veces están quemando sus poquitos ahorros que podrían hacer durante toda la vida. Porque ustedes bien tienen claro que en general es el medicamento y después la alimentación. Y vemos que también en la alimentación, yo tengo supermercados cerca, por estar acá tantos años en el barrio, almacenes, y me dicen que antes tienen que empezar a fraccionar un montón de productos, y antes hacían una compra semanal, y ahora van puchito por puchito a hacer compras diarias. Es grave, es triste, y bueno, esperemos que el país tome las ruedas necesarias para que no esté pasando esto, no solo con nuestros adultos mayores, sino también con los chicos que están sufriendo la baja del parácter adquisitivo por sus padres. Héctor, te agradezco mucho. Un abrazo grande. No, tienes por qué. Un fuerte abrazo. Gracias. Héctor Milanesi, integrante del Consejo Directivo del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires.